Oye, y fíjate que continuando con la familia, bueno, todo ese gremio familiar y talentoso de artistas, la hija de Enrique Guzmán, Daniela Guzmán, que ahora está en una obra de teatro, pues se le preguntó, aparte de la obra de teatro, ¿cómo está su papá Enrique Guzmán? ¿Y cómo toma todo, las millones de cosas que se han dicho de él? Daniela Guzmán, hija del rockero Enrique Guzmán, aseguró estar emocionada tras el buen recibimiento de su proyecto infantil titulado Lero Lero. Si es un reto, definitivamente siempre el público infantil o le gusta o no le gusta y no hay como que hay un medio... No, afortunadamente creo que lo estamos haciendo bien. Hoy ha sido un día muy especial para nosotros porque es la primera vez que nos encontramos con niños así de cerquita y ha estado espectacular. La verdad es que esas reacciones, como bien dice Flor, nos superaron a nosotros, ¿sabes? Y entonces de repente también tener que controlarnos nosotros de que es demasiadísimo. Está padrísimo. Por otro lado, la actriz y cantante reveló que su padre fue bastante crítico al momento de ver su trabajo. Es nuestro fan. Él no se enteró de todo esto hasta que vio ya el canal en YouTube. Entonces sí fue... Criticón, claro, por supuesto. Pero finalmente creo que tenemos un gran proyecto. Cuidado en todos los aspectos. Si ustedes ya tuvieron chance de ver algún capítulo, se dieron cuenta que desde la producción, toda la conceptualización y todo este tema que bien dice Walide, sí nos preocupamos por darles un mensaje. No es nada más chútate el capítulo y que te vaya bien. Todas las canciones tienen un porqué. Y hablando de su padre, Daniel aseguró que el rockero se encuentra bien, pese a los escándalos en los que se ha visto envuelto. Como así lo dices, tal cual. Está bien. Listo. Ya nos vamos a jugar. Sí, claro, siempre, siempre, siempre con ellos. Qué guapa. Sí, entiendo que el concepto este le está yendo muy bien. Lero Lero se llama y tiene creo que medio millón de seguidores a través de redes sociales. Qué bueno. Pues ojalá les vaya bien a ella y a todos y que se aclaren las cosas en la familia porque no debe ser nada sencillo traer acusaciones de esa naturaleza encima. Exacto, enfrentar tantos humores, acusaciones y demás. Gracias. Gracias.